Chiltepinos Por eso venimos, para estar aquí un rato Pasar la agradable Nos dijeron que aquí se pone bien padre Que esta el mejor DJ De todo Rosarito Así que vamos a ver como se pone Vamos a aprendernos y vamos a apoyarlo todos Y a la gente que va a ver esto posteriormente Y se lo va a perder, que le recomiendas? Si, sabes que? Después de ver este video Es que ya no alcanzaron a venir Así que, se lo perdieron Bien Bien, pues vale, gracias Y pues, ahi andamos Tu Facebook, ahi para que te busquen Mi Facebook, Saúl Andrés Soberanes Así está ya, Saúl Andrés Soberanes Abierto No lo digo, abierto Que se puede encontrar ahi Vale, venga Ok, nos encontramos aquí con Gris Millán Que paso? Decía, nos encontramos con? Gris Millán, que onda Gris Millán? Que esperamos esta noche? Por parte tuya? Que esperamos? Buen ambiente, algo de música Canto, este Sorpresas Por ahi creo que van a haber Algunas sorpresas Tenemos varios Tenemos varios, varios este Participantes Que van a estar en un show Muy grande para todos Para todo el público Y pues en especial para Para el lugar El que estamos que es Chintepino Rosalito Espero que Espero que todas las personas que estén esta noche Se la pasen muy bien Muy bien y a gusto Tenemos aqui A nuestros amigos compañeros Y esperamos Que lleguen muchos mas Este Bueno pues se lo van a pasar chido Ok, este Facebook donde te puedan localizar posteriormente Para que sepan un poquito mas de ti Bueno en Facebook Me encuentran como Gris Millán Doble I Doble S Y Doble L Porque este A tus ordenes Para cuando se les ofrezcan Tenemos Este servicio Ya sabe De cantantes Obvio, obvio Obvio de cantar Show Invitaciones Todo lo que se les ofrezca ¿Qué tal? ¿Vale Gris? Pues que te vaya lo mejor esta noche Y pues alucirte Amigo tengo el corazón arriba Ay quedo vale Ahí nos diremos Gris Éxitos Vale Nos encontramos con David Elizal de Show David Elizal de Show Que onda David? Que onda? Como estas? Como andas? Al 100 aqui Esperando el inicio del Gran evento Es el quinto aniversario de Chintepinos Rosalito Ok ¿Y qué esperamos esta noche por parte tuya? Muchas sorpresas, muchas sorpresas, diversas invitaciones de parte del supermigor y compañeros aquí. Lo mejor de los mejores de los aristas. ¿Y qué les tienes que decir a la gente que posteriormente va a ver este video? Y pues vaya, lo van a ir viendo después obviamente de todo. Claro, pues ustedes se lo perdieron. La verdad no saben la calidad de ventas que se perdieron o la calidad de invitaciones que se lo perdieron. Ok, perfecto. Ahora bien, para que te localicen por ahí las demás personas que miren este video y que no te conozcan tu Facebook. Facebook, David Elizalde y yo, así nada más. Ok, perfecto. Vale David, pues la mejor de las fortunas de esta noche. Que todo fluya a lo mejor y mucho, mucho éxito. Muchas gracias. Vale, ya nada más. Ok, tenemos este lado al que no va a hacer nada, dice? El Chacal. Ah, el Chacal, ok. Sí, vamos a sacar a las personas que no sepan cantar bien. ¿Vas a sacar a las personas que no sepan cantar? Sí, estamos esta noche en el aniversario, el quinto aniversario de Chintepinos con Rosarito. Así es que todo esto va a ser un gran show el día de hoy. Aquí les traemos herramientas de trabajo. Sí, herramientas de trabajo el día de hoy. Bueno, y estamos aquí complacidos con los mejores DJs de esta noche y con los mejores imitadores que va a haber también. ¿Y qué onda? Pues ahí, pues, para que te ubiquen, para que no te digan Chacal tu nombre, pues para que te ubiquen como tal. Ah, Israel Zapata, mi Facebook, ahí nos pueden encontrar. También tenemos todo lo que es con los amigos imitadores y con los DJs, ahí nos pueden localizar a todos. Ok, excelente, vale, pues que saques a muchos esta noche y ahí vamos a estar al pendiente cuando los saques hasta afuera. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con... Antonio Guerra. Antonio Guerra, ¿qué onda? ¿Qué esperan esta noche la raza que va a venir aquí a Chintepinos por parte tuya? Como es el quinto aniversario, nos invitaron esta vez a formar parte del gran evento del día de hoy. Las personas que no vengan se van a perder de una gran noche llena de sorpresas. Y, pues, venimos aquí a hacer ambiente esta noche, ¿no? Con la presencia de unos buenos DJs, imitadores y algunas sorpresas que tenemos preparadas ahí, en el quinto aniversario aquí de Chintepinos. Ok, ¿y un poquito de tu experiencia por ahí, mi buen Tony? Pues, ya algunos nueve años tocando aquí en Rosarito, Tijuana, en varias partes de Baja California, antros, discotex aquí de la zona. Y, pues, claro, también empezando tocando con sonidos aquí locales. Ok, perfecto. Bien, por ahí tus redes sociales, ¿sí? Para que la raza sepa más de ti, tu jale, etc. Pues, ahí, si gustan agregarme ahí, busquenme en Facebook, en Tony Guerra. Ahí estamos también tocando en un antro aquí en Rosarito, muy conocido, en Macho Beach Club. Todos los fines de semana estamos ahí prendiendo un mejor ambiente, en compañía de todos los amigos, celebrando a los cumpleaños. Pero, sí, en esta ocasión aquí en Chintepinos, quinto aniversario. Ya está, ya está, estén. Y, pues, bueno, que todo fluya de lo mejor esta noche. Y, pues, mucho éxito, muy bueno. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con... Chucho. Javier. ¿Qué onda, Javier? ¿Qué le quieres decir aquí a toda la raza de Chintepinos? Bueno, pues, muchas felicidades. Cinco años, nada fácil, pero están los mejores, ¿no? Y ahí ahorita van a ver. De este lado, detrás de cámaras, me ha tocado ver. Ah, detrás de cámaras. Allá detrás de cámaras, equipazos. Pásale a qué lado. Bien trabajador. Bien trabajador. Sí, podemos ver el DJ ahí bien Facebook. No, es que es tan bueno que hasta... Pues, tiene chance de estar en Facebook. Exactamente. Si alguien se quiere divertir con la familia, se te empino, se me ocurre. ¿Y qué onda, raza que no le cayó, de qué se va a perder hoy? Eh, vale. Para que vea después del video de qué se va a perder hoy. Uh, ya les vamos a subir unos videos que tuvieron que haber estado aquí. Ahí está. Vale. Aprovecho, ahí andamos. Listo, nos encontramos aquí con... Vincent. Vincent, ¿qué onda, Vincent? ¿Cómo andamos? Bien, aquí listos para tocar. ¿Listos para tocar? Sí, porque. ¿Qué onda, cómo se llama su grupo? Nosotros. ¿Nosotros? Sí, hermano. Ok. A ver, ¿y quiénes son los integrantes? A ver, pues, ahí que se presenten acá. Acá el guitarrista, Fernando. ¿Fernando? ¿Por acá? Acá. Bien. Eh, todo. Bien. ¿Y qué onda? ¿Qué esperan hacer esta noche aquí en el quinto aniversario de Chintepinos? Acá en... Pues, hacer nuestro descapalle. Tocar lo que nos gusta, tocar. Eh, con placer a la gente. Que... Si se quieren parar a cantar, que se pueden a cantar. Oye. Es el escenario también. Y nada más. Y ver, explícamos el plato y yo. Ok, perfecto. ¿Y por ahí algún proyecto adicional que tengan ya propio como grupo? Ahorita estamos en proceso de composición. Composición. Estamos componiendo a ver qué sale más adelante. Sí, la grabación por ahí. Excelente. Bien. ¿Facebook? ¿Twitter? Facebook, eh, está en, en, ¿cómo se dice? ¿Quién? En construcción. ¿En construcción? Pero es facebook.com.ar y nosotros. Sí. Y ya. Ok. Vale, vale. Pues bueno, que todo le salga muy bien esta noche. Vale. Vale.